La Universidad del Magdalena recibió complacida la visita del Dr. Nutzio Ordine, el ensayista italiano más famoso del mundo, quien compartió con el rector Pablo Vera, docentes y estudiantes en la conferencia La utilidad de lo inútil en nuestras vidas, basada en un manifiesto en defensa de los saberes humanísticos y de las actividades culturales consideradas injustamente inútiles. No crean en que las cosas se pueden aprender rápidamente. Para lo inútil que se pueda hacer mecánicamente ya está ChatGPT. Estos tiempos son otros, pero lo que necesitamos enseñar es eso lo que la inteligencia artificial no puede hacer, lo que la tecnología no puede hacer. Yo siempre sueño con un apagón digital para volver a lo básico. Tiza, tablero, lengua. Una persona que ha estudiado con amor puede ser un buen ciudadano, un buen profesionista que puede exercer su profesión con un senso ético muy muy fuerte. Durante la actividad desarrollada en el marco de la Agenda Regional de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el también profesor se declaró defensor de la educación pública de calidad e instó a la comunidad unimagdalena a priorizar una formación basada en la persona y no pensando en una remuneración futura. Esta es la tarea de la universidad pública, ofrecer a los jóvenes oportunidades. Es la manera mejor para hacer que nuestra sociedad sea más justa. Se nos hizo una invitación a repensar la forma en que adquirimos conocimiento y también la forma en que lo aplicamos. Felicitamos a la universidad por esos aportes que nos hace como estudiantes y que son maravillosos y son aprovechados. Nutzio Ordiné aprovechó no solo para brindar esta nueva visión de la existencia desde los pequeños detalles, sino para referirse a la influencia y su pasión por la lectura del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. La visita de Ordiné fue liderada por la Rectoría, las Vicerrectorías de Investigación, de Extensión y Proyección Social, la Editorial Unimagdalena, la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, Filsmar y la Dirección de Proyección Cultural. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.